¡Cumbia! ¡Cumbia! Bailemos la cumbia con mucha ricura Bailemos la cumbia prendiendo las velas La cumbia del infinito ya se toca en todos lados Si te quieres mover rico, ven y baila a nuestro lado Baila conmigo ¡Cumbia! Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas Que te mandes el corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor a primera vista Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Todo en la vida tiene sentido Y solo si estoy contigo Al diario te llevo una flor Es para tu tocador Es mi corazón Que vive por tu amor ¿Por qué será que tú cantar Trae un ritmo de cumbia? Vamos a cantar Vamos a cantar Esa orquesta Acompañenme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Amor, no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo Porque no quiero Empecemos mal Pero bien que lo primordial De nuestra unión Es el amor Y por el día que ha sido bien Pa' que te dé un bonito bar De nuestra unión Si te dé un bonito bar De nuestra unión Y por el día que ha sido bien ¡Vamos a cantar De nuestra unión ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Gracias.